Una madre es lo más importante que tenemos en la vida. Esta es la conmovedora frase que publicaba Paolo Guerrero hace algunos días en su cuenta de Instagram y no se equivocó, pues sin duda una de las personas más emocionadas por la decisión del Tribunal Federal Suizo de posponer la sanción impuesta por el TAS a Paolo Guerrero fue Petronila González, conocida también como Doña Peta, madre del número 9 de la selección peruana. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todo el pueblo peruano que nos apoyaron hasta el último que creyeron en él, Dios es mi propio y mi hijo Valdurial. Ella recibió la noticia a tempranas horas de la mañana y lo primero que hizo fue agradecer a Dios por permitir que su hijo se reintegre al seleccionado peruano y pueda ser parte del Mundial Rusia 2018. Agradecer a Dios, que él es el justo. Doña Peta indicó que una vez enterada de la noticia, se comunicó con Guerrero y le brindó su bendición para que realice un buen papel en el torneo mundial. Manifestó que se siente muy agradecida con el apoyo de los miles de hinchas que se solidarizaron con el delantero peruano y creyeron en su inocencia. A todos los peruanos, a todos los peruanos, le agradezco eternamente que quieran tanto a mí, tanto deseo, tanto que han rezado conmigo, le doy un abrazo y mis bendiciones a todos. Otro familiar que mostró su emoción por la noticia fue Julio El Coyote Rivera, quien sostuvo que su hermano merecía participar en el Mundial debido a que cuenta con una trayectoria intachable. Quienes también se mostraron felices por la decisión del Tribunal Federal Suizo fueron los hinchas, que desde tempranas horas se congregaron en los exteriores de la casa de Doña Peta. Hermano, nos hemos despertado, ha sido todo de sorpresa porque ya prácticamente no la contábamos, faltaron tan pocos días para que ya se dé la lista definitiva y ahora pues estamos completos, se hizo justicia, gracias a Dios. Ahora Perú, si ya teníamos un nivel bueno ahora con Guerrero, imagínense lo que va a pasar, así que agárrense todos. Yo agarré, me puse mi polo y ya me vine acá para saludar a la señora Peta, por esa alegría, sentimos todos los peruanos de que Guerrero va al Mundial. Un hincha llegó con un parlante desde el cual sonaba una peculiar canción que él había compuesto en apoyo al seleccionado peruano. Haremos un cumplegando, los triunfos son para ti, tú ven, vamos guerreros, el nueve más bravo del mundo, se llama Paolo Guerrero, señores. Felicidad, entusiasmo y todos los sentimientos positivos se percibieron en casa de la madre del ahora peruano más querido, quien no dudó en darle las mejores vibras al equipo peruano que ya se encuentra en Europa. Hay que rezar mucho para que ellos hagan un buen papel allá y yo sé que con esos chicos con mucha inteligencia son muy buenos, son nobles y yo les mando de acá un beso grandote a todos ellos. Doña Peta nos demuestra el coraje de una mujer que da todo por su hijo. Ella estuvo presente en los buenos y malos momentos con el mejor número nueve de la historia. Sin duda, una madre es lo más importante que tenemos en la vida. Paolo no se equivocó.